Toda historia tiene un comienzo Todo héroe tiene una leyenda Próximamente, una historia llena de Amnistad ¿Puedes dejar un buen precio? Ah, claro que sí, carnalito No voy a ser pampa de este güey, te voy a dejar varas Después me compro con su carnala No te quieras pasar de las... Tranquilo, tranquilo Conozco a un amigo que nos puede conseguir unas máquinas baratas Ya sabes, tú de eso te sabes Es que para ganar una pedicilla extra Digo, mi patrón es medio gacho Drama Traición Conoce los secretos detrás del jeringas ¿Por qué el jeringas decidió ser este malandro? ¿Por qué el ambrito vendía abono? ¿Qué orilló a Fopencio a comprar fayuca? Estas y muchas otras incógnitas serán reveladas en... Jeringas El origen Lo que es el derecho de a comprar fayuca